Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en Motorola Moto G6. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña la penúltima, Sistema, y aquí pulsamos la primera opción acerca del teléfono y más abajo podemos ver el número IMEI y para ver el número de serie, bueno, pulsamos Modelo y Hardware, esta opción, y el número de serie se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.